que le abran paso donde él quiera que camine y y y y y y y Señor, tuyo es el poder, gracias Virgen Santísima, de la mano, de bendecimos y de la homografía, Dios de misericordia, y en la altura de María, a tus hijos, que te buscan, bendecimos. Miguel Ángel Poblete nació el 27 de mayo de 1966 en Curicó. A los 15 días de haber nacido, es abandonado por su madre. Desde entonces, pasa una y otra vez por hogares de menores hasta llegar a Peñablanca. Un día llegó Miguel Ángel aquí y nos dijo que, por favor, lo sacáramos de ahí donde estaba. En ese intertanto, a Miguel Ángel lo llevaron allá a la parroquia del Sol. Y el padre lo tuvo ahí un tiempo, mientras se lo permitieron. Pero, repentinamente, el obispo le dijo que no podía tenerlo más, a este niño, en la parroquia, viviendo. Bueno, nos preguntaron a nosotros si podíamos tenerlo a Miguel Ángel. Le dijimos que, bueno. Bueno, cuando Miguel Ángel llegó, lo primero que me preguntó a mí, ¿le puedo decir tía? Sí, le dije yo. Y hay una pregunta que me tiene inquieto. Nuestra señora se me aparece de donde yo vivo, donde yo estoy. ¿Qué le voy a decir a ella? Dile a la Virgen que se aparezca donde quiera, cuando quiera y a la hora que quiera. Y que de ahora en adelante, esta es su casa. Miguel Ángel es inquieto, franco, cariñoso, despierto. No guarda silencio por miedo. No es diplomático. Él llegó a mi casa, diciéndome que la Santísima Virgen lo había mandado a vivir a esa casa. Tuvimos una vinculación de madre e hijo. Él amorosamente me decía mamá. Fuimos amigos, confidentes. Grande Junta. Un gran niño. Sí, era un verdadero viviente, a pesar de sus limitaciones. Esa es una pregunta que se puede responder con toda propiedad si hay un examen de la autoridad eclesiástica. Pero para mí, que no soy autoridad eclesiástica, eso fue un verdadero viviente. No comprende la venida de Nuestra Señora a Nuestra Señora. Muchos se preguntan por qué o por qué hay algo. Dios ha enviado a Chile, a Nuestra Señora, para salvar al más que van a la perdición. Para constituir un dogma del corazón vaculado de la encarnación del Hijo de Dios, o María Corredentora. Es una frase que a simple vista es un poco compleja, un poco difícil de explicarla, pero que encierra una teología muy profunda, muy grande. Entonces el padre, al ver esto, dijo, esto no lo puede haber inventado un niño así, esta definición tan profunda. El corazón inmaculado de la encarnación del Hijo de Dios. Y después dice, más tarde me conocerán como la Dama Blanca de la Paz, que va a ser como el nombre corriente de la gente. Uno de los mandatos, diríamos, de la Santísima Virgen fue que eligiera un sacerdote para confirmar la verdad. Mi papel era primero que se confesara, y después estar ahí, muchas veces conversar con la Santísima Virgen. El 11 de septiembre de 1983, el obispo de Valparaíso, Francisco de Borja Valenzuela, nombra una comisión investigadora para Peña Blanca. Posteriormente, se pronunciaría diciendo, si estas apariciones no son de Dios, pasarán solas. Los estudios de la iglesia fueron pésimos. Eso lo hemos dicho siempre. Hubo más de 100 apariciones mientras trabajó la segunda comisión, y ellos asistieron a no más de 5. Ocurren milagros, y las comisiones episcopales fueron para Chile una vergüenza. En ese momento estaba como obispo titular de la diócesis de Valparaíso, Francisco de Borja Valenzuela, manda un escrito en donde queda muy claro, para los sacerdotes especialmente y para los fieles, de no asistir al lugar, porque eso definitivamente, después de haber hecho una investigación desautiva, no eran signos de Dios. A mí nadie me ha prohibido jamás nadie. Al contrario, me han animado. Eso salió solamente en el diario. Nada más. De algunos periodistas que siempre tergiversan las cosas. Los sacerdotes de mi nieto de mi hijo, por su impiedad y celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, al honor y al placer, se han convertido en cloacas de impureza. Cuando viene la primera declaración de la iglesia, entonces los medios de comunicación comenzaron con entregar detalles de lo que aquí ocurría, pero teniendo su interpretación propia. Un poco con una actitud de crítica, más bien dicho, y de rechazo en algunas otras ocasiones, en relación con todo lo que estaba sucediendo acá en Monte Carmelo. Y por cierto, que la gente, la que venía por primera vez, la que venía de bastante lejos, que no podía venir con la misma frecuencia de las que están más cerca, naturalmente que tomaban un diario, veían la información y terminaban como, en definitiva, no creyendo, no viniendo al Monte Carmelo. Otras que, bueno, y se daba también que otras personas no se guiaban precisamente por la prensa, que después se empezaron a dar cuenta que había determinados medios de comunicación que ocurriera lo que ocurriera, siempre iban a hablar en contra de Peña Blanca. Por lo tanto, entonces la gente se abstuvo de guiarse por lo que informaba la prensa y siguió viniendo de igual manera. Durante las apariciones, se formularon muchas hipótesis como mensajes inventados por el vidente, fotos trucadas, efectos con rayos láser, pero la más divulgada fue que el gobierno de Pinochet habría realizado un montaje con el propósito de desviar la atención del difícil momento social y económico que pasaba nuestro país. Nos dimos cuenta que la CNI había ido al cerro porque la Virgen había dicho el peor enemigo del cristianismo es el comunismo, pero amen a los comunistas. Pero ocurre que primero la Virgen dijo no toquen cacerola porque enciende los ánimos y los odios. Ceneí creyó que era obra de la extrema izquierda. Además, al sacerdote que investigaba, la misma Ceneí lo amenazó de muerte. Entonces, el sacerdote habló con el obispo y de inmediato declararon que esto era falso. metieron ahí que estaba el gobierno metido y miles de cosas, incluso la Armada. Y que venían unos aviones y que le lanzaban las hostias. ¿Cómo que venía un avión a dar una hostia en la boca del niño y caer justo ahí? Tanto el investigador episcopal como la gente de la Ceneí veían cosas contrapuestas que no se las podían explicar. Y el general Pinochet llamó al señor obispo Francisco de Borja Valenzuela y ambos se pusieron de acuerdo en no influir más en Peña Blanca. Ni unos atacara la iglesia, los del gobierno, ni la iglesia decir que era el gobierno. Amén, 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 Amén. El 8 de diciembre de 1983, Miguel Ángel en éxtasis recibe el fuego de una vela por más de 20 minutos sin quemarse. Sin embargo, se decía que los estigmas del vidente eran provocados por la histeria del mismo y que incluso tenían origen demoníaco. En una ocasión le clavé un alfiler en la mano a ver si reaccionaba. Y no reaccionaba sino que siempre estaba sonriente, alegre. Pasó varias veces. Habían varios médicos que estaban muy interesados y sacerdotes. que eran tal vez los mejores testigos podríamos decir. De temas médicos certifico que lo vi caer sobre las rodillas de una manera que ninguna rótula puede soportar una caída de esa naturaleza sobre pavimento duro sin fracturarse. También vi echar el cuerpo hacia atrás en circunstancia que él tenía una lesión a la columna vertebral a raíz de un accidente en auto que había tenido cuando chico. Y el tema más importante es el tema de los estigmas. Yo vi al niño tener estigmas. Junto conmigo había un dermatólogo que se llamaba Alan Roja y otra dermatóloga que se llamaba Carla Hieber. Empezamos a ir temblando quiero decirlo porque realmente era asombroso empezamos a dividirlo y a ver el cuero cabelludo que en muchos puntos manaba sangre y empezaban a aparecer y más y más y curiosamente sucedía que la sangre paraba instantáneamente y en dos horas estaba totalmente el cuero cabelludo sano que eso es lo que a mí me... yo decía si esto no es de este mundo no es de este mundo. La mayoría de las apariciones fueron registradas por los creyentes en miles de fotografías videos y cassettes como testimonios de prueba. El 2 de marzo de 1984 por primera vez se escucha la voz de la Virgen a través de Miguel Ángel. Yo soy la mujer vestida de sol y que amo todo en este parto porque es viejos no quieren entender os pido que me descaís a mis mandatos porque yo os doy la dama blanca de la paz. aquí está en castellano y aquí está en inglés. Este es un libro que tiene mucha importancia porque ¿por qué creo en Peña Blanca? hay testimonios de sanación hay testimonios de personas que no eran religiosas. Este libro es el de los mensajes. 24 de junio de 1984 Chile prepárense para un gran terremoto que ha de venir. 31 de agosto de 1984 El Santo Padre vendrá a Chile definitivamente y pide que todo se arregle y que haya paz en todo Chile. 14 de abril de 1984 Una gran luz con su cabellera larga hará un gran terremoto aquí en la tierra una gran revolución sobre todos. La gran luz con el cabello largo pasará de oriente a occidente alterando el círculo de la tierra en eje. Me fui a un grupo de oración y cuando estoy allá me dice me llamo por teléfono y me dice vente al tiro con todo el grupo de oración me dice porque la imagen que trajo Miguel Ángel está llorando. Llegamos acá y efectivamente la gente le secaba los ojos con pañuelos y eran lágrimas naturales. Cuando pasó esto Miguel Ángel pidió que le prestara una cámara y Jorge no tenía rollo entonces lo pidió a un vecino y tenía nueve fotos que le quedaban de un paseo cagándose. Miguel Ángel sacó la foto y ahí al día siguiente a primera hora yo pesco el rollo y me lo llevo en ahumada full color y me lo hicieron en una hora. Yo me quedé esperando ahí en la calle y cuando voy a buscar el rollo y empiezo a ver la foto y empiezo a ver la foto me impresionó se impresionó demasiado porque vio que nosotros teníamos solamente una imagen que era la virgen de Lourdes estas son las cuatro fotos de ella pero después desaparece desaparece el papel de la muralla y empieza a aparecer la virgen de Guadalupe y ahí sale la carita esa carita que después después de un medio cuerpo después del cuerpo entero después cuando llegó aquí a la casa las colocó encima de la cama y en eso llegó Miguel Ángel y dijo y dijo esta es la dama blanca de la pala que yo veo claro que el natural dijo a palita el motivo de visitar a Chile que son en dos ocasiones ha sido el mismo la aparición de la Santísima Virgen María en Peña Blanca la explicación no la ha dado y yo simplemente soy transmisor de la persona a quien en Venezuela le entregamos nosotros esa foto para que nos la multiplicara entonces él entre paréntesis no es ningún diletante ni ningún fotógrafo sin experiencia sino que es además un graduado en artes plásticas pues comienza a ver cosas que prácticamente según su manera de pensar no puede admitir y se le salen frases como la siguiente por ejemplo esto que tengo yo delante de mí no es un ser humano las perfecciones que tiene desde la cabeza a los pies son prácticamente indecibles si nos ponemos a ver en principio la cara él constata que todo artista sea pintor o sea escultor suele maquillar a sus pinturas y encuentra que aquí no hay maquillaje constata que el pelo es pelo vivo el tamaño de la cabeza es ocho veces exactamente el tamaño del cuerpo figura de perfección real y lo último que viene él a afirmar porque le asombra totalmente es un halito una especie de ambiente una especie de espacio que tampoco es terreno que tampoco se encuentra aquí en la creación fíjense ustedes que tiene una especie de sombra debajo de las manos tanto de la mano derecha como parte de la mano izquierda pues eso es lo que encuentra él y dice esto está fuera prácticamente del papel además fíjense el pie derecho está apoyado en algo que no puede resistir prácticamente a ese cuerpo como sería una bandera de tela nosotros nos apoyamos en una bandera de tela y no nos puede resistir tanto es así que tiene firmemente apoyado el pie derecho sobre ella y el izquierdo levemente levantado hermanos yo creo que nosotros ante algo tan extraordinariamente maravilloso como esto que tenemos enfrente deberíamos admitir con amor y fe la realidad de la preocupación de la Santísima Virgen en venir a nosotros en comunicarse con nosotros en tratarnos a nosotros como verdaderos hijos puesto que nos dice que si nosotros seguimos sus consejos obtendremos nuestra propia salvación eterna ante la expectación de innumerables testigos se observan fenómenos inexplicables con el sol la luna y las nubes de Peña Blanca también ocurren hechos increíbles como el Papa en las banderas y el rostro de Cristo impreso en un paño de repente vino una luz grande yo estaba al lado de ahí y aparece el rostro de nuestro señor con un manchón de sangre aquí en la frente y acá y lo mostró y yo le saqué la fotografía así que fue impresionante impresionante cada milagro en otra oportunidad dijo traiga a los enfermos vino mucha gente eso fue de noche yo traje una micro de esas amarillas me acuerdo llena de gente y resulta que llega y así ponía las manos él y la otra persona con sus manos tenía que engancharse en él entonces le dice por mandato de la Santísima Virgen levántate y camina palabras de la Biblia que decía el señor y así aquí ya levántate y camina y la señora empezó así así y todo la familia soltó y después un varón familiar hijo primo sobrino no sé levantó la silla de ruedas para que todo el mundo la viera a las 12 del día se aparece nuestra señora y a los pocos minutos de haber aparecido Miguel Ángel le dice señora le dice baje no más si aquí está listo el cojín para que usted deposite sus pies cuando la Santísima Virgen deposita los pies sobre ese cojín le dice a Miguel Ángel dile a ella que se prepare para ser madre es así como ella me hace la promesa de un hijo por lo tanto ese milagro tan gil yo no tengo con qué pagarlo y he visto entonces con mis propios ojos tantos milagros que se han actuado ahí ¿entiendes? tanto especialmente milagros interiores milagros morales como sacerdote ¿entiendes? ¿no? que a veces no se pueden decir pero para mí son los más grandes de todo ¿no? las conversiones muchas conversiones incluso vocaciones sacerdotales también han habido y después milagros físicos como un milagro de la vista personas ciegas y personas paralíticas que han podido caminar así que por sus frutos los conoceréis Miguel Ángel ¿tú quieres ser ser un perfecto? ¿te es esto? si yo quiero ¿tú no te gustaría ser ingeniero, arquitecto? sí, puede también me hubiera gustado ayudarlo en eso a conseguir metas porque la gente en el fondo cree que él nunca quiso hacer nada en la vida pero sí él soñaba con poder ayudar a los niños huérfanos como él el 22 de octubre de 1987 la Virgen dijo preparaos para una gran prueba que ha de venir una prueba de fe para muchos muchos sabrán comprender pero otros no los había advertido la Santísima Virgen en muchas de las últimas manifestaciones de ella dijo estén preparados porque vendrá una horrorosa prueba de fe horrorosa yo uno naturalmente no puede juzgar a nadie porque solamente Dios es el que juzga ¿no? este muchacho con su nueva actitud ha significado algo terrible para la gente una prueba horrible de fe y no fue argumento para retirarme y que el vidente pecara se terminó la aparición Miguel Ángel se fue corriendo donde estaba yo y me dice tía ¿qué voy a decir yo? me dijo para que la gente no crea entonces le dije yo algo muy malo por Miguel Ángel le dije una cosa horrenda me dijo ¿qué es lo que es? pero ¿cómo voy a saber? yo le dije fue que después que terminaron las apariciones él se fue al Perú donde un médico porque él tenía problemas con el sexo le pusieron hormonas pero hormonas femeninas y me llamó asustado me dice quiero hablar con usted me está creciendo el busto como la niñita me dijo ¿sabe que ya no hay o qué polera ponerme? por eso yo digo que él no supo que eran hormonas femeninas pero después él siguió tomando o poniéndose no lo sé porque no lo vimos más el 12 de junio de 1988 la Virgen se aparece por última vez hay un discurso y un discurso que es por tu inquieto rogamos y agradecemos madre mía la paz la alegría la confianza la humildad verdadera para decirte gracias madre mía el 2 de julio de 1994 se oficia la primera misa en el santuario monte carmelo actualmente las apariciones son conocidas en chile y el extranjero pese a esto aún no han sido reconocidas por la iglesia el obispo jorge medina esteves a través de un documento autorizó a celebrar misa evitando cualquier referencia a las apariciones maría tu eres mi madre maría tu eres mi amor tu hijo vuelva a ti amor tu eres el segundo amor fruto del sudor y del esfuerzo del hombre hoy día estamos cumpliendo 25 años yo llegué la semana que esto mereció de ahí no me he movido más y todo lo que se trate de la santísima virgen sea donde sea a mí me gusta ahí creo profundamente en piña blanca creo en todo lo que se dijo sin fijarme si como fue o no fue el vidente había otras personas también que veían a esta señora y yo fui una afortunada que gracias a dios yo pude verla sí tengo mucha fe en el herido también y fe en dios que es poderoso creo que el señor me entregó un montón de pies un rompecabezas y conforme se fueron dando los acontecimientos y empecé a creer pasamos lindo lindo precioso todo eso que todo eso hizo niño todo era verídico porque todo era del cielo nuestro señor ha mandado a su madre acá y se cumplen ahora 25 años de la primera manifestación de la Santísima Virgen Víctima de una cirrosis hepática murió Miguel Ángel Poblete quien en la década de 1980 se hizo conocido como el vidente de Peña Blanca el 27 de septiembre del 2008 a los 42 años Miguel Ángel Poblete con el nombre de Karol Romanov fallece de cirrosis hepática en Villa Alemana su funeral se realiza en Santiago custodiado por sus seguidores los apóstoles de los últimos tiempos lo que sucedió con Miguel Ángel al final de su tiempo yo creo que sin lugar a dudas va a ser la gran pregunta o el gran cuestionamiento el vidente es la pregunta del millón no me corresponde juzgarlo verdaderamente que no la actitud misma de él que cambió muy radicalmente por un tiempo pero murió bien por la gracia de Dios yo creo que eso lo ha pasado sencillamente cuando terminaron las apariciones que se sintió así como en el aire y como que fingió otras apariciones y fue cayendo había después se formó un grupo de una señora muy como fanática se entiende que andaban como con un uniforme y todo que lo llevan a este niño de todas partes así se llamaban apóstolos de los últimos tiempos que existen los apóstolos de los últimos tiempos todos nosotros pero ellas creían que eran exclusivamente los apóstolos de los últimos tiempos tanto que cuando este niño estaba en el hospital se acercaron algunos para poder ayudarlo no, no necesita porque un ángel no necesita confesarse dijeron pero de todas maneras después entró un sacerdote y pudo auxiliarlo al final ¡Viva! 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 Porque nuestra María Santísima apareció equipo Yo creo que Dios tenía todo preparado y Él siempre supo que esto acontecería así Él recibió milagros de sanación física Yo creo en Peñablasca porque Nuestra Señora nos viene a dar el mensaje de salvación que venga con mucho amor al ser la persona que va con fe y amor siempre tiene un regalo de la vida María la dama blanca de la paz María María la dama blanca de la paz por eso hoy te suplicamos de manera muy especial se nuestra luz en nuestro faro rebuclo en la oscuridad se nuestra luz en nuestro faro rebuclo en la oscuridad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!